Una familia de palabras es un conjunto de palabras que tienen todas la misma raíz. Por ejemplo, de pan, panera, panadero, panadería, pancito, pancito. Mientras que el campo semántico es un conjunto de palabras que se refieren a la misma idea. Por ejemplo, de pan, chapata, viena, piña. Dime más tipos de pan. ¿Cómo? ¿Larguito? Galleguito, bagué. ¿Vale? Son todos nombres que se refieren a la misma realidad que es el pan. Forman parte del campo semántico. Y la familia de palabras es que tienen la misma raíz. Venga, que ya que ameno. ¡Gracias! Gracias.